Bueno, estoy muy contento de la colaboración con el equipo técnico de Xerco. Desde mi incorporación en el equipo antes del Mundial de X-Trial hemos empezado a trabajar para evolucionar esta moto, la que es mi moto, con la cual me siento bien, lo hemos podido demostrar en todo el campeonato de X-Trial. Y bien, finalmente aquí tenemos la Fajardo Réplica. Fajardo Réplica. ¡Suscríbete al canal! 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 Es con la moto que realmente me siento bien.